El Chile serrano Se encuentra triste Una cebolla Lo hizo llorar Quien lo dijera Que lo iba a engañar Con un plátano macho Ella fue a parar El Chile serrano Se puso bravo Y a la cebolla Fue a reclamar Ella le dijo Ya no picas nada Y al motel Molcajete Se fue a parar Se murió El Chile serrano Ya lo llevan A enterrar Perejil Perejil Y jitomate Comenzaron A rezar A lo lejos La cebolla Alguien la ha visto Llorar El plátano La abandonó Y ningún Chile La va a picar Queridos amigos Hoy estamos aquí reunidos Para despedir a nuestro gran amigo El Chile serrano El Chile serrano Se puso bravo Y a la cebolla Fue a reclamar Ella le dijo Ya no picas nada Y al motel Molcajete Se fue a parar Se murió El Chile serrano Ya lo llevan A enterrar Perejil Y jitomate Comenzaron A rezar Y a lo lejos La cebolla Alguien la ha visto Llorar El plátano La abandonó Y ningún Chile La va a picar El Chile serrano El Chile serrano El Chile serrano